Esta es una demo en vivo de la solución Bot Manager, solución que nos permite poder detectar y mitigar bots que interconectan con las aplicaciones a través de características, patrones y acciones avanzadas. En esta demo vamos a recorrer algunos escenarios que nos permitan tener el entendimiento práctico de cómo es que estos ataques se generan y cómo es que la solución de Bot Manager puede detenerlos. Para ello, nosotros tenemos ya montada una aplicación sobre el dashboard, sobre la solución de Bot Manager. Esta solución tiene la URL o dominio hackathon.radwarelatan.com Esta es la aplicación en la que nos vamos a concentrar y esta es la aplicación sobre la que vamos a generar los distintos tipos de ataque. Acá podemos ver que existen algunas estadísticas en el dashboard sobre esta aplicación. Esta aplicación está publicada en Internet así que sí recibe conexión todo el tiempo ya sea de usuarios legítimos o de bots. Y más adelante nos vamos a enfocar en la analítica de bots maliciosos que nos va a poder permitir visualizar los distintos logs que generamos a través de los ataques que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, ya para empezar vamos a abordar el primer escenario. El primer escenario es nubes públicas. Generalmente, cuando existe una conexión hacia un sitio, esta conexión proviene de direcciones IP de distintos proveedores de servicio que no están destinadas o que no son utilizadas por servicios de nube público. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un usuario legítimo puede conectarse a una aplicación para poder realizar una transacción, un pago o simplemente navegar y este usuario va a utilizar ya sea un smart device, un smartphone, una tablet, etcétera, una laptop o una PC. Es muy poco probable, casi impensable y casi imposible que un usuario utilice un servidor que está alojado en Amazon Web Services, por ejemplo, para conectar hacia una aplicación y navegar. La mayor parte de herramientas que se encuentran alojadas en nubes públicas y que conectan con sitios son herramientas, pueden ser maliciosas o pueden ser legítimas, pero finalmente la navegación no es legítima y quien va a determinar si es legítima o no es el propio usuario. ¿Cómo? Por ejemplo, el usuario puede tener una herramienta preprogramada en Amazon Web Services, el usuario sabe el rango o direcciones IP que utiliza, entonces va a poder permitir que estas conexiones se den. Pero si el usuario no tiene ningún tipo de herramientas corriendo en nubes públicas, entonces todas las conexiones de las nubes públicas deberían de ser rechazadas, ya que estas conexiones vendrían a ser ilegítimas. Para poder mostrar este ejemplo, vamos a utilizar, como habíamos indicado al principio, la aplicación Hackathon. Acá nosotros tenemos un dominio alternativo que es Hackathon Insecure y uno que es hackathon.radwelllatan.com. La diferencia es que la URL original está protegida por la solución y la URL alternativa que es Hackathon Insecure no está protegida por la solución. Entonces vamos a generar algunos de los ataques o alguna de las acciones sobre este sitio y sobre el sitio protegido para ver cuál es la diferencia. Entonces, desde ya, acá esta demo es muy fácil, este escenario. Yo lo que voy a hacer es utilizar esta extensión, la voy a habilitar y esta extensión va a hacer que la dirección IP que yo tengo cambie a una dirección IP de nube pública. En este caso, 3.6.166.2. Acá le vamos a dar Save and Apply y vamos a empezar a navegar primero en el sitio que no está siendo protegido. Entonces, yo acá puedo moverme por los distintos directorios que tiene la aplicación, por el diferente contenido que publica y fíjense que no hay ningún inconveniente. Entonces, vamos a hacer lo propio ahora en esta aplicación. Entonces, vamos a empezar a navegar acá y fíjense que no puedo conectar a la aplicación porque el origen es una dirección IP de nube pública. Entonces, este es el primer escenario que demuestra que la solución de Bot Manager a través de un centro de inteligencia permite bloquear cualquier conexión que provenga de nubes públicas. De esta manera, reduce un montón la cantidad de conexiones de herramientas o bots que provienen ya instaladas, perdón, que ya han sido instaladas en nubes públicas. Entonces, acá me tocaría a mí resolver el captcha y hacer todo lo demás. Así que, esto por ahora lo vamos a cerrar. Vamos a deshabilitar acá el plugin y vamos a volver a ingresar a la aplicación que está siendo protegida. En este caso, hackathon.radwarelatan.com. Entonces, hemos visto que la herramienta nos permite bloquear este tipo de acciones cuando provienen de direcciones IP de nubes públicas y ese es el primer escenario que queríamos recorrer.